No te quiero para dama Niña gala de papeles No te quiero para dama Niña gala de papeles No te quiero para dama Quiero te para mulleres No te quiero para dama Quiero te para mulleres No te quiero para dama Atravesado ocultoso Tua mente ma y la miña Tuverón una porfía Tua mente ma y la miña Tuverón una porfía A tu mente que era anoite E a miña que era día A tu mente que era anoite E a miña que era día O pandeiro may las cunchas María, miña, María Y o pandeiro may las cunchas Dirán ya melancolía Y o pandeiro may las cunchas Dirán ya melancolía A pedra fungaba la Y a pedra fungaba la Y a pedra fungaba la Y a fungaba la Que esta no me dio 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 Y ay alelo Ay lala Ten zapatiños de brilo Nosa señora Navarca Ten zapatiños de brilo Que ellos Que ellos Tros son mariñeiro Que adivón Amar perdido Que adivón Amar perdido Y ay alelo Y ay alelo Ay lala Nosa señora Baleime Nosa señora Baleime Nosa señora Baleime Dime Que esto No me dio No me dio Non hay Barca Eiro Que reme Non hay Barca Eiro Que reme Y ay alelo Ay, ala Ya, ya, le, lo, ay, alala Ya, ya, le, lo, ay, alala Maríñeiro, maríñeiro, ti que marchas para el mar Vas a loitar con las ondas, pros teos cartiños ganan Vas a loitar con las ondas, pros teos cartiños ganan Maríñeiro, maríñeiro, levame contigo más Voy a ter moitas suedades, solo non quero quedar Maríñeiro, maríñeiro, levame contigo más Voy a ter moitas suedades, solo non quero quedar Subimbales de montañas, buscando na imensidad Falei a todas las ondas, ningunha quiso escutar Falei a todas las ondas, ningunha quiso escutar Maríñeiro, maríñeiro, levame contigo más Voy a ter moitas suedades, solo non quero quedar Maríñeiro, maríñeiro, levame contigo más Voy a ter moitas suedades, solo non quero quedar Subimbales de montañas, buscando na imensidad Falei a todas las ondas, ningunha quiso escutar Falei a todas las ondas, ningunha quiso escutar Maríñeiro, maríñeiro, levame contigo más Maríñeiro, maríñeiro, levame contigo más Maríñeiro, maríñeiro, levame contigo más Voy a ter moitas suedades, solo non quero quedar Maríñeiro, maríñeiro, levame contigo más Donza Señora me ayude Amai los santos dos feos Amai los santos dos feos Ahora que empezó Boa o aire, boa o aire Boa o aire, boa o vento Y así como boa o aire También boa o pensamento Y así como boa o aire También boa o pensamento Que ya es vino corredor Nunca vi pernas tan brancas La filla de un labrado La filla de un labrado María tem pernas brancas Boa o aire, boa o aire Boa o aire, boa o vento Y así como boa o aire También boa o pensamento Y así como boa o aire También boa o aire, boa o aire O aire, boa o aire, boa o aire Y así como boa o aire, boa o aire Mi hija, un mundo que queira, de falar tempo me queda. Boa o aire, boa o aire, boa o aire, boa o vento. Y así como boa o aire, también boa mi pensamento. Y así como boa o aire, también boa o meu pensamento. Moreno, por ti moreno, Omar me botaría. Pero por otro moreno, la miña casa estaría. Pero por otro moreno, la miña casa estaría. Andas de arriba pra baixo, coma follada silveira. Andas de arriba pra baixo, e non topa quente queira. Andas de arriba pra baixo, e non topa quente queira. Ay, ay, moreno, por ti moreno, Omar me botaría. Pero por otro moreno, la miña casa estaría. Pero por otro moreno, la miña casa estaría. Esta no te irá la motero. Amotero, non teñás medo. De esa ma porta trancada, cuna palla de tenteo. De esa ma porta trancada, cuna palla de tenteo. Ay, ay, moreno, todo por ti moreno, Omar me botaría. Pero por otro moreno, la miña casa estaría. Pero por otro moreno, la miña casa estaría. Miña vi, Isenda Peña. Non te veño a pedir pañe. Veño a pedir pañe. Veño a pedir un home que sepaba arrelozane. Veño a pedir un home que sepaba arrelozane. Ay, ay, moreno, por ti moreno, Omar me botaría. Pero por otro moreno, la miña casa estaría. Pero por otro moreno, la miña casa estaría. Pero por otro moreno, la miña casa estaría. Gracias. 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 Gracias.